Este establecimiento se encuentra en Temuco, a 200 metros de la zona financiera y dispone de habitaciones decoradas con buen gusto. Hay un servicio de enlace con el aeropuerto Makewe, situado a 8 kilómetros. El Opel Don Eduardo cuenta con habitaciones equipadas con conexión wifi gratuita, televisión por cable, calefacción y baño privado con bañera. Cada mañana se sirve un desayuno buffet completo que incluye mermeladas regionales y zoom. El Opel Don Eduardo está situado a 200 metros de la plaza principal y está a 1 kilómetro del Parque Natural Cerro Nielol. El establecimiento ofrece guarda equipaje y aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.